de 24 grados centígrados a norte de la ciudad y es momento de ver las condiciones para los próximos cinco días, muy importante porque hay cambios y ya se comienzan a registrar diferentes porcentajes en valor de precipitación, así que lo vamos a ver detenidamente. Por lo pronto para el día de mañana, martes, esperamos una temperatura mínima de 12 grados centígrados, esta también prevalece para el próximo miércoles y jueves, recuerde que es la temperatura inicial la que se registra regularmente por la madrugada, en las mañanas, en las primeras horas del día. Y posterior, en la tarde, alcanzamos las temperaturas máximas, para este martes estamos hablando de que se alcanza una temperatura de 26 grados centígrados, muy agradable, esto acompañado de cielo parcialmente nublado, descartando probabilidad de precipitación. Para el miércoles, la temperatura aumenta hasta 27, seguimos con este valor mínimo, 0% en probabilidad de precipitación y acompañado también de un cielo parcialmente nublado. Es para el jueves, donde comienzan los porcentajes de precipitación a incrementar, hablamos de un 20%, es todavía un valor bajo, pero sí hay que mantenerse informado y actualizado en base a esto. 24 grados centígrados, el valor máximo será lo que se estará registrando para el próximo jueves, cielo parcialmente nublado. Buenas tardes, temperatura actual al norte de la ciudad, 24 grados centígrados, y vamos a ver cómo se comportan las condiciones hacia los distintos puntos del territorio de Coahuila, iniciando con Acuña, donde el cielo es nublado, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados centígrados, para Piedras Negras, 23, también acompañado de cielo nublado, y la temperatura oscilando cerca de los 22 grados centígrados, esto para Sabinas, Nueva Rosita, Musca y Simón Clova, totalmente nublado, el cielo cerrado por esta nubosidad, debido a que una de las ramas de la corriente en Chorro la está generando hacia este punto, precisamente el territorio de Coahuila. Y bueno, por la noche las temperaturas descienden, sigue la nubosidad generándose 16 grados centígrados, será el valor mínimo para Acuña y Pedras Negras, le reitero esto por la noche, Sabina, Nueva Rosita y Musca, 14 grados centígrados, y para Monclova también despedimos la jornada con 16 grados centígrados en el termómetro. Ahora bien, para Cuatro Cienegas, las temperaturas de 24 grados centígrados, también acompañada de este cielo nublado, esta misma se genera para Torreón, y para Parras, 23 grados centígrados acompañado de cielo nublado. General C.P. y Ramos Arispe, 24 será el valor máximo que se estará registrando durante esta tarde, acompañado de cielo nublado, y para Arteaga, también nublado, con 23 grados centígrados el valor máximo. Por la noche las temperaturas 16 grados centígrados para Cuatro Cienegas, 14 para Torreón, 15 grados centígrados para Parras, y así en esas temperaturas... Arteaga, 15 grados centígrados para Cuatro Cienegas,